Buenos días de Dios, bienvenidos a la Capilla Miquel en la Catedral de San Felipe. Bueno, gracias por ustedes. Yo soy Padre Juan y conmigo está la reverenda Kathy Zappa. Ahora tenemos la Santa Eucaristía para ustedes y más tarde tendremos comunión espiritual en la manera que ustedes pueden hacer en sus casas. Gracias por acompañarnos este día. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se hayan cubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa. Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra revivitentora y seguir de día en día las huellas benditas de su Santísima Vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y drena contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Ahora preguntó, ¿Será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitos como su pueblo y ahora no los ha rechazado. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco el llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han obedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes, para que también ahora tenga compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Palabra del Señor Demos gracias a Dios El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Cristo Señor Jesús llamó a la gente y dijo, Escuchen y entienden Lo que entra por la boca del hombre no es lo que hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Sabes lo que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, Cualquiera planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún huevo. Pedro entonces les dijo a Jesús, Explícanos lo que dijiste. Jesús respondió, ¿Ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender? ¿No entiendan que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y eso es lo que hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesanitos, el adulterío, la inmoridad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse de las manos no lo hace impuro. Jesús se dirigió de ahí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a rodearse adelante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Evangelio de hoy es largo y implicado, pero aborda principalmente dos cuestiones. Lo que entra y lo que sale de nuestra boca. Que esta es muy involucrada con la traducción y, en segundo lugar, acerca de los fe y a los milagros. Dios, quiero concentrarme por la última parte de que nos dijo Jesús y la mujer cananea. Así, hay dos cuestiones teológicas que surgen de esto. ¿Cuál es el alcance de la misión de Jesús? Jesús cambió a Israel solamente. Pero, en este momento, cambió para todo el mundo, no solamente para Israel. Por ejemplo, en oración, la cananea, la mujer cananea, ora y grita a Jesús para que le ayude, para que sane a su hija. Y, en ese momento, podemos pensar, ¿cambia Dios la mente de Dios? ¿Es la voluntad un constante inmutable sanar a alguien que no es judío? Así que Jesús, el Dios que está en nosotros, Jesús, parece cambiar todo esto. Con una sola decisión. Sanar a la hija de la cananea, que no es judía. Dios amplía su avance de su ministerio de Israel, solo para incluir a los gentiles. Como parte de su misión mayor. Y es esta mujer, la cananea, que representa esto. ¿Cambia Dios la mente de Dios? Nosotros aquí, en este nivel humano, solo podemos imaginar lo divino en nuestros limitados términos. Entendemos lo que Jesús nos trajo. Jesús, nuestro traduzor y intérprete de las palabras divinas de Dios. Para poner esas palabras en un lenguaje que nosotros, seres humanos, podemos entender. Es verdad, dudo que la mente humana puede comprender todo lo que nos dice Dios. No podemos entender el mente de Dios. Así, tal vez, una pregunta debe ser, ¿qué crees que es Dios? ¿Es una zarza ardiente? ¿Es una nube pasajera? ¿O es un diosal que es invisible? Pero todavía sabemos que Dios está aquí. Entonces, ¿cómo oramos a este Dios? ¿Este Dios invisible? Tal vez, la manera en que percibimos a Dios, confirga cómo oramos a Dios. Me encanta este fragmento de Martín Lutero y parece apropiado para esta conversación. Dice, Muestro, Señor Dios, no podía oírme, porque arrojé mi saco delante de su puerta y cansé sus oídos con todas sus promesas. De escuchar oraciones, las cuales podía repetir de la Sagrada Escritura, para que Él pudiera escucharme. Para que Él pudiera escucharme. Me suena que la mujer, esa mujer cananea, que suplica a Jesús que cure a su hija endemonizada. Tal vez, Jesús está cansado o está descansando sus oídos para escuchar a esta mujer, para escuchar las oraciones de esta mujer. Y miremos en el Evangelio, en la semana pasada, que tenemos un barco lleno de los discípulos. Y tenemos una tormenta que está azotando a los barcos. Y los discípulos ven, y ahí viene Jesús caminando sobre el agua, y están asustados. Tienen miedo, tienen miedo. Y ahí, grita Pedro, si eres mi Señor, dígame que yo venga a ti. Y Jesús le dice, venga y le da su mano. Ya está caminando, Pedro, hasta que llega un viento fuerte. Y se asusta, ya está hundiendo. Y que grita, ¡sálvame! Y Jesús lo salva. Pero no, al fin le dice, ¡ay tú, de poca fe! ¡Ay tú, de poca fe! Así, esta semana la mujer cananea le querruega a Jesús, Señor, Hijo de David. Jesús está finalmente desgastado, pero dice, Mujer, grande es tu fe. No es lo mismo, grande es tu fe. Que hagas lo que quieres. Y todo esto es de fe. Piensa, ¿cuánta fe tienen ustedes? ¿Cómo se mida la fe? Eso no sé. Es pequeño como una semilla de mostaza. O grande como el barco. Tenemos fe pequeño o tenemos otra meta que da la prueba de nuestra fe. Esto no sé. Así, mientras Jesús atienda al pueblo judío, en este episodio, su vida cambió. Amplió su misión. Así, en vez de solamente estar por los israelitas, ahora estar a todo el mundo. Piensen en eso. Un momento, una mujer cananea, que dice a él, que ora al Señor. Así, sí, Dios puede cambiar su mente. Dios puede cambiar su mente. Y nosotros también podemos cambiar nuestra vida. Nuestra vida. Dios puede cambiar. Dios puede cambiar. Nosotros podemos cambiar. Jesús envió a sus discípulos para salir y hacer discípulos de todas las naciones. Así, tenemos que orar para cambiar nuestras vidas en estos tiempos. Dios nos ha dado dones. Y cuando salgamos de la iglesia este día o después de esta Eucaristía, debemos usar esos dones hoy. No mañana, pero hoy. Ruego que no dejen pasar otro día sin usar los dones de fe que Dios te ha encomendado. Amén. Ahora, todos juntos, vamos a decir el credo niseno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engengrado en lo creado, de la misma naturaleza que el Padre. Porque en todo fue hecho que por nosotros y nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo. Encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Por nuestra casa fue crucificado en tiempos de Poncho Pilato, padeció y fue sepultado. resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a derechas del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Reconocemos un solo batismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oraciones de los Fieles Oremos por la Iglesia y por el mundo. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu nombre, estemos unidos en tu verdad. Vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Danos reverencia por la tierra que es creación tuya para que utilicemos debidamente sus recursos de servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a nuestras y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a otros así como Él nos ama. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. consuela y sana a todos aquellos que sufren en el cuerpo, mente o espíritu y estos días especialmente por todos que han encontrado el coronavirus COVID-19. en sus tribulaciones, dales valor y esperanza y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos para que tu voluntad se cumpla en ellos y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. andan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Pero antes de eso vamos a hacer la confesión a Dios. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a sí mismo. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así, tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad por el poder del Espíritu Santo y les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. pues, otra vez, bienvenidos aquí a la Catedral de San Felipe y el servicio en español. pues, tantas gracias por poder hacerlo y por ustedes que nos están pues, acompañando esta mañana. Vamos a tratar de hacerlo cada semana hasta que podamos juntarnos aquí, reunirnos en la capilla otra vez. Eso todavía no sabemos cuándo. Pero doy gracias por ustedes, por los fieles de esta capilla, por los fieles de Dios, hijos e hijas de Dios. Y todos nosotros tenemos algo que da a Dios para ofrecer a Dios. Sea nuestra tristeza, nuestro amor, nuestro dinero, hay tantas cosas que puedan ofrecer a Dios. Cualquier sea su cosa este día, Dios les da gracias por eso. Rinden al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrendas y entren en sus atrios. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor, demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre Omnipotente, Creador de Cielo y Tierra, porque por medio del agua y del Espíritu Santo nos ha hecho un pueblo nuevo en nuestro Señor Jesucristo para manifestar tu gloria en todo el mundo. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas, y, sobre todo, en el verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues, en la plenitud de los tiempos, le has enviado para que se encarnara de María la Vieja, a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él, nos has sacado del adror a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo patió y lo dio a sus discípulos, y dijo, Tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo, Beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes o por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, oh Padre, según su mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su vida en gloria, y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Ponenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo, y llévanos a la patria celestial donde, con todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia, y el autor de nuestra salvación. Por él, y con él, y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el amor y la gloria, Padre Omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos puedes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebramos la fiesta, Aleluya. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Durante los próximos momentos, en donde quiere están, por favor, reciben cuáles dones Dios hace disponibles. Hoy compartemos comunión espiritual. Amén. 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 Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has cumplido con alimento espiritual en el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revítenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Vayan en paz para amar y servir al Señor. Gracias a Dios.